Buenas noches amigos y amigas, estamos por supuesto acá en Deja Fluir por AM 830 al Radio El Pueblo 2208 minutos, 12 grados de temperatura, que noche en Buenos Aires. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, bonita. Qué linda que estás, eh. Hermosa, brillo, brillo porque tomo polen. Hay una abejita por ahí. Hay una abejita que entra por acá, que ahora vamos a estar con los responsables del laboratorio Pringway, por fin acá en Deja Fluir. Y les quiero mandar un abrazo a toda la gente del Facebook, que nos bancan todos los días, y uno muy especial a un Facebookero viejo que tenemos ahora, que se llama el señor Jorge Schubert, que estuvo acá con nosotros. Espectacular amigo de la casa, que se ha hecho creador del título honorífico del tipo maravilloso. Y no se pueden perder el libro de Jorge Schubert, Morir a tiempo, porque de verdad, algo me cambió después de verlo. Así que Morir a tiempo de Jorge Schubert, de verdad, después me llaman acá y me cuentan. Excelente presentación el día lunes. Divina. Con un auditorio espectacular. Alta energía, estuvimos en la editorial del Ateneo, que estuvo presentando todo, y estoy viendo una rubia acá con unos ojos azules, que se llama Steffi, que en un ratito nada más la van a tener acá contando cosas del polen reconvertido Pringway. Y lo tenemos, por fin a quien tenemos acá, al doctor Pringway. Ah, sí, es verdad, es verdad. Tenemos a Gustavo Vendiburo por fin acá. Lo estamos sacando del quirófano y lo estamos trayendo al estudio de AM830 Radio del Fuego. Por supuesto. Y hoy nos acompañan, están todos esperando. Decí que no lo harían en el Facebook lo que vamos a hablar. Mal hecho. No, menos mal. ¿Te parece? Sí, digo. Estamos con Lorena Garza. ¿Cómo estás, Lorena? Encantada de estar con ustedes, muchas gracias. ¿Recién llegadita a México? Sí, recién. Chamana. ¿Guardiana de la ceremonia del fuego se dice así? Bueno, lo que pasa es que sí, soy protectora de los elementos, como un Mazahual, eso es. Y estamos con, ¿cómo lo quiero? Jorge Mañalitz Arana, ya es un... Ya también acá está. ¿Viste lo que es? Una cosita. Chamán también, por supuesto. Él se dedica exclusivamente al chamanismo tolteca y a otras 10 millones de cosas más, ¿no, Jorge? No, solo eso. Con eso es casi sobre ti, no. No sé, no sé. Hay cosas que no decir. Bueno, contame un poquito por qué estuve buscando información en internet, Jorge, te cuento, y me perdí. ¿Qué es esto de la ceremonia del fuego? Bueno, pues mira, eso tiene mucho que ver con la tradición de nuestros ancestros. Nosotros como latinos tenemos una tradición interesante y un legado muy importante a través de las enseñanzas que nos fueron dejando con las abuelas de boca en boca. Y esta tradición que de momento en los centros arqueológicos algunos los interpretan de una manera muy científica. En realidad las abuelas nos dicen y los abuelos nos dicen que es parte de una tradición y del contacto que tenían nuestros ancestros con los elementos. Y de ahí la ceremonia de fuego, los temazcales o cualquier otro tipo de ceremonias que tengan que ver con los cuatro elementos que son fuego, tierra, aire y agua. Yo leí algo que el fuego no se puede destruir, ¿no? Bueno, bueno, yo creo que... Algo que leí por ahí hoy. Sí, bueno, claro. Y además el fuego es un ancestro y es un señor, un gran abuelo que nos habla. Y a través de conocerlo y convivir con él, entonces podemos desarrollar algunas habilidades. Y no estoy diciendo de tocarlo porque te quemas, ¿no? Sino sencillamente de escucharlo y bailar un poquito con él, ¿no? Bueno, y se mueve energía y el que sabe el chamanismo es impresionante. ¿Esto lo vamos a poder vivir, digo? ¿En dónde? Jorge, contame. Bueno, en principio teníamos la idea de aprovechar la llegada de Lorena a Buenos Aires y tenemos un evento del 30 en la zona de Pilar, donde va a haber una ceremonia de la Pachamama y también va a haber una ceremonia del fuego. Esto va a ser el sábado 30 a partir de las 14 horas. ¿Y dónde podemos ubicar la información? Porque yo no la tengo en la página. No la tienes en la página, pero si escriben a chamanismotolteca.hotmail.com van a poder obtener toda la información. Nosotros les estaremos enviando todo lo que necesitan. Bien, así que chamanismotolteca.hotmail.com Y quiero ir a un tema que a mí me encanta de hablar, bueno, lo vamos a repetir. Y Jorge ya se está riendo, digo. Fuimos como tres viernes o no sé cuántos hablando acá en Namasté, en Dakota, todo. A ver, yo hago el amor con un señor, ¿no? Por ahora. Entonces, al hacer el amor, se genera, obviamente, hay un intercambio energético que todos lo sabemos. El típico me duele la cabeza, no sé qué me pasó. Bueno, está todo mal energéticamente con esa persona. Si cuando salís de hacer el amor te duele la cabeza. ¿Qué pasa a nivel energético cuando hay un intercambio, o sea, biológico, con el hombre y la mujer? ¿Cómo queda? ¿Qué pasa con la mujer? ¿Cómo queda enganchada el hombre? Ahora, contame vos porque la gente se vuelve loca. Bien, primero vale la pena aclarar que no es básicamente porque haces el amor. El punto es la carga social que eso tiene. O sea, todos de alguna u otra forma compran y venden algo. Porque están queriendo ser aceptados o porque están queriendo intercambiar o comprar X o tal cosa. El tema de las relaciones sexuales pasa básicamente por los complementos que tienen o con lo que se juega en el medio de una relación. Don Juan decía que no había problema en hacer el amor. El problema era la carga social que eso tenía. Quiere decir, voy a hacer el amor con tal persona para demostrarle que yo soy hombre. Y que una mujer se satisface porque yo soy hombre. Y la mujer va a decir, bueno, yo voy a hacer el amor con este hombre para ver qué es lo que yo quiero hacer con él. Y alguna ganancia va a tener la manipulación y el objetivo de obtener algo. Obviamente eso genera, sí, una relación energética que genera una dependencia energética entre personas. Después vos podés cambiar de persona y vas a seguir abasteciendo de la misma forma. Bueno, a eso voy, digo. El hombre. A ver, Lorena, sudame, porque este me pone cara como que estoy loca lo que estoy hablando. El hombre deposita su semen en la matriz de la mujer y queda energéticamente hablando. Eso quedan lo que se llama gusanos energéticos, ¿es así? Quedan unas líneas. A ver, contame, contame, Lorena. Bueno, no necesariamente tiene que terminar el coito para que haya una relación energética. Ah, ok, no sabía. Claro, bueno. Porque la relación está. Y tú dices, oye, pero bueno, voy a usar condón y ya está. Entonces el semen nunca fue depositado. Sin embargo, la energía fue intercambiada. Sí, claro, seguro. Y es el momento en que uno está más abierto, ¿no? Exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, generalmente hay técnicas muy antiguas japonesas y chinas en donde dicen que si los dos terminan al mismo tiempo, entonces es completo, etc. Pero aquí lo cierto es que existe una relación energética y lamentablemente el hombre viene y suelta y la mujer toma eso. Exacto. Esto no quiere decir que los hombres no quedan enganchados energéticamente. Sin embargo, son menos susceptibles a las mujeres porque las mujeres estamos más expuestas a que ahí nos lo depositan y ahí se queda. ¿Ves? Ahora, socialmente también el hombre es más libre de eso, de una relación sexual que una mujer. Totalmente. Y eso es sencillamente por el sexo, por la vulnerabilidad y por la naturaleza del sexo, ¿no? Que no somos iguales. Él es hombre, yo soy mujer, ya está. Totalmente. Sí, somos humanos, pero somos diferentes. A ver, y en el caso este del enganche energético, tanto sexual como no sexual, digo, hay una técnica, yo ahí lo vuelvo loco con un libro que a mí me quedó. Así como guau, que se llama En donde cruzan los brujos de Tayshia Velara. Me partió la cabeza, no me preguntes por qué, porque leí Don Juan, leí Castañeda. Y ahí habla de una técnica que es la recapitulación que me parece, aparte, súper lógica, es bárbara. ¿Cómo es eso de la recapitulación? Jorge o Lorena, contame. Lorena. Pues mira, básicamente yo, tengo que ser honesta, no conozco esa técnica. Las técnicas que yo conozco tienen más bien que ver con la tradición del manejo de elementos, como te decía. Yo creo que es bueno recapitular y acordarte las personas con las que tú has tenido cierto contacto sexual y que de una u de otra forma te has ganchado energéticamente. Hay veces que a lo mejor tuviste relaciones con alguien y ni te acuerdas de ese alguien y eso no quiere decir que no estés ganchada energéticamente con ese alguien. Sencillamente que el nuevo le pusiste nombre al anterior, ¿verdad? Entonces, con esto del manejo de los elementos, una de las técnicas que se usa, el elemento más indicado para hacer la liberación de este tipo de gancho energético, gusano energético, como tú le llamas, es el agua. Porque el agua nos permite fluir, nos purifica, nos limpia y nos hace caminar, nos sana. Entonces, hay una técnica, no tienes que tener precisamente tina de baño, tú todos los días puedes al bañarte en la regadera pedirle al agua que se lleve todo. Sin embargo, hay un baño que usamos las mujeres con algunas hierbas específicas que nos ayudan a cortar los rasgos energéticos que tuviéramos que tener. Y si quieren, les doy la receta. Hacen un ratito, vamos a ir a dos. 5, 2, 7, 2, 2, 2, 4, 6, 5, 2, 7, 2, 2, 2, 4, 7. Entonces, nuestras vías de comunicación para un programa que excede lo netamente masculino, ya nos estamos metiendo en un territorio que va acercándose y adentrándose a lo humano. Porque, Lorena, el tema está que, como bien ha dicho Jorge, como también lo has complementado, el tema de la relación sexual es un capítulo solamente en el tema de las relaciones entre las personas. Y debe ser un capítulo más o menos importante según la persona, ¿no? Así es, claro. Pero también ese vínculo que se entabla, más allá de los tiempos inclusive, que tiene una conexión y una conectividad energética que es muy fuerte, son vínculos muy fuertes. Y que muchas veces en esos cortes está un poco el secreto del poder ir liberándose de esas cosas que quizás a uno no le pertenecen. Así es, además esto es algo más, algo que va más allá de la conciencia. Porque a lo mejor tú no te acuerdas de con quién estuviste. Porque esa persona no fue tan importante. Y sin embargo te sigue, te sigue atando. Te sigue, exactamente. Y tú no tienes conciencia de eso. Y es por eso que se recomienda trabajar los elementos para que tú, a pesar de tu conciencia, puedas liberarte. Y te vas a liberar, aunque no seas consciente de eso. Y qué va a pasar, oye, ¿me liberé o no me liberé? A lo mejor no lo vas a saber nunca, pero tus relaciones van a ser diferentes y vas a tener más cuidado. Y vas a observar más, y te vas a observar más. Y en esa medida tú vas a ver si fue eficiente o no el tratamiento. ¿Estás de acuerdo? Ese tratamiento tiene mucho de ceremoniales, con lo cual se le da a este tipo de cuestiones un tinte nada más y nada menos que casi religioso, ¿no? Que es el vínculo entre dos universos. Estoy de acuerdo. Pero tú dime, ¿qué hacemos a diario que no sea ceremonial? Si bañarte es una ceremonia, si comer es una ceremonia, si llegar a tu trabajo y sentarte a trabajar es una ceremonia. Estamos rodeados de ceremonias. Lo que pasa es que tendemos a separar las ceremonias operativas, que nos ayudan a sacar lana para comer, que, bueno, lana para mí es dinero, déjenme les traduzco. La planta, la guita. Exacto. Pero en realidad el baño es un rito. Que no lo haces consciente como rito porque te urge correr al trabajo es otra cosa. Pero la magia del baño se dio. Porque ya no hueles igual, ¿verdad? Eso es absoluto. Totalmente. Digo, qué cuidado hay que tener, y esto para los jovencitos que tenemos, digo, ojo. Mi madre me lo decía cuando tenía 18 años. Ojo con quien hace es el amor. Y yo decía, ¿qué le pasa? Aparte de cuidarse lo normal. Y ella me hablaba del lado energético. Y yo no lo entendía porque no sabía lo de la energía. Ella sabía, yo no. Y cuando me hablaba de la energía le decía, vos estás loca, ¿qué me estás hablando? Digo, qué cuidado que hay que tener. Porque eso del intercambio energético, hasta te puede trabar después en un montón de otras cosas. Absolutamente. O sea, no es broma. No, 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 no es broma. Ahora, tampoco vayan a pensar que con un baño se te va a quitar el embarazo, ¿verdad? O sea, esto no tiene nada que ver. Claro, estamos hablando de chamanismo, de sosas naturales, no estamos hablando ni de brujería. Digo, porque hay una relación con el chamanismo de brujería. Nada que ver, gente. Hay información en internet. Claro. Que se lo pueden tomar como que, uy, vienen con la plumita y no sé qué. Y es algo totalmente serio que yo digo, siempre te digo, Jorge, es la base. Es la base, es... El origen. Total. Es sí. Además, no se contrapone con la religión, permíteme decirlo. No, para nada. Para nada. Vamos a un temita y no te muevas de ahí. Le mandamos un beso a Jorge Schuber que me está mandando por el Facebook. Gracias, Patito, te quiero, te quiero, te amo, ya vas a salir de nuevo acá. Vamos con un temita y no te muevas de ahí que ya seguimos con más. Dejarles unos sexuales. Digo, ¿cómo limpiamos eso? Ahí quedamos, ¿no? Porque me perdí ahora. Así es. Así quedamos en que sexualmente se establecen algunos lazos energéticos de los que a veces no somos conscientes y hasta a veces nos olvidamos de la persona y sin embargo el lazo sigue existiendo. Entonces platicábamos que trabajando los elementos quizás pudiéramos aprovechar para romper esos lazos y así tener más fluidez, por aquella de dejar fluir. Ay, está, está, está. Este, fluir mejor en nuestras próximas relaciones y no necesariamente en nuestras relaciones sexuales, sino en nuestras relaciones en la vida. Porque muchas veces los lazos energéticos sexuales que establecemos a través del sexo van afectando nuestras relaciones laborales. Total, económicas. De fraternas, de todo. Sí. ¿Verdad? Y en la medida en que tú vas cortando con esos lazos porque te van haciendo como dependiente, entonces vas siendo como más libre y con la capacidad de fluir. De fluir. Con facilidad, ¿no? Exactamente. Y ahí me quedó el tema ahí con Jorge de la recapitulación. ¿Así? Que vos la haces. Hacen ustedes recapitulación. Ajá, ajá, ajá. ¿Este? Eso mismo. Recapitulación. Recapitulación. Contame. A ver, ¿cómo se hace esto? Bien, el principio de la recapitulación es... Recapitular significa revivir lo vivido. Es como hacer un reconto, ¿no? De lo que uno vivió, no solamente de las relaciones sexuales, sino de todo lo que ha sido relaciones entre humanos que haya habido una carga emocional. Claro, porque uno puede tener un recuerdo que no tiene un enganche emocional. Entonces tiene el recuerdo y obviamente uno no lo conmueve. El tema es cuando tú tienes un recuerdo y esa carga emocional te conmueve y vuelves a acordarte y lloras y te angustias, ¿no? O con situaciones traumáticas que ha pasado en la vida con esa persona también. Y digo, el ejercicio en sí de recapitulación es bárbaro porque es... Contame, eso de la cabeza, el movimiento de cabeza... Sí, el principio de la recapitulación es, primero, como parte de la técnica, es recordar un evento. ¿Sí? Cerrar los ojos y visualizar ese evento como si estuviese pasando. Quiere decir que no es simplemente recordarlo. Hay que vivirlo. Revivirlo. Revivirlo. O sea, si estoy viviendo un momento de angustia, pues tengo que sentir angustia. Porque si no, es simplemente un pensamiento. Esto es como el secreto, que vos querés el auto, pero si no sentís eso, no sirve. Es lo mismo. Es que... Por decirlo de alguna manera. Claro, lo hablábamos de otra vez. En definitiva, no es que hay un secreto. O sea, antiguamente se diría así. Veníamos charlando con Lorena en el coche y me decía que yo estuve con sus niños en Cancún hace poquito y estaban entrando en un río. Y ella le dice a los niños, pues pídanle permiso al río. En un parque, ¿no? Un parque temático, ¿no? Claro, claro. Bueno, cuéntalo tú, Lore, que... Bueno, ya sabes que hay ríos subterráneos, lindísimos, que nuestros ancestros los usaban para iniciación espiritual. Exactamente. Entonces, cuando subía la marea, esos ríos no tenían nada de oxígeno, más que en las entradas que tenían directamente en la tierra. Y se introducían ahí a los niños o a los adolescentes para que se fortalecieran. Y había quienes llegaban al fin y había quienes morían en el camino. Y entonces, si tú vas a entrar a un lugar así, aunque ahora sea un lugar recreativo, tú tienes que pedirle permiso porque la fuerza de la tierra sigue ahí. Y no solamente de la tierra, sino de los que pasaron por ahí y obtuvieron su fuerza de ahí. Esa fuerza de esas personas que vivieron y se iniciaron en ese río puede ser tuya. Seguro. Si tú se las pides. Entonces, no están educados para... no estamos en general, digo, con el tema del respeto a la naturaleza y todo eso. Es claro. Ah, no, pensé que me estaban hablando afuera, me colgué. Y bueno, hablando, si quiero seguir con el tema de la recapitulación, digo, ¿es un barrido de izquierda a derecha o algo así? Es un barrido de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Claro, vas. Y tiene que ver con la respiración. Tiene que ver con el principio de la respiración y tiene que ver con un básico principio que es rescatar la propia energía que uno puso en un evento y descartarla que no es de uno. Es como decir, me deshago de lo que no me tengo por qué hacer cargo, esto no es mío, ¿sí? Lo que no me pertenece, pues lo dejo. Y largo ahí con la respiración y suelto sería, suelto. En realidad, el propósito lo tiene propiamente la recapitulación. Tú no tienes que hacer ni pensar en que tienes que soltar nada. Esto es un poco como lo que estábamos hablando recién. O sea, las cosas tienen de por sí solo un intento. ¿Qué difiere de un árbol de un animal? Es que el árbol intenta ser árbol y el animal, animal. Tal cual. Quiere decir que cada uno ya tiene una característica propia de lo que va a ser y no tiene más allá que el propio intento como fuerza creadora. Pues entonces no hay que hacer nada. Es como decirte, recapitular es como agarrar una tabla de surf y subirse arriba de la ola. Tú no generas la ola, te subes arriba solamente. Y fluye. Y fluye, así, de simple. Yo voy a ir, ¿eh? Claro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo haber recapitulado? Olvidate, Gustavo, ¿sabes lo que va a hacer? Eso es impresionante. ¿Dónde te pueden ubicar, Jorge? Por el tema de recapitulación. ¿Usted se me traba hoy? Soy yo. Soy. Como este fin. Chamanismo toldeca.com. No. Sí, la página www. Ahí tenemos todo el tema de las actividades. Número de teléfono 44 88 6075 y 15 53 76 09 67. Bien. Vamos a hacerlo despacito el número. Dale. Lo oculto conmigo. Lo oculto con vos. Dale. ¿Cuál es el número de teléfono, Jorge Marialit? 44 88 6075. Se ha cantado bingo en la sala. O, o. O no me acuerdo. 15 53 76 09 67. Bien. Bingo. Decime. ¿Alguien me está hablando? Bingo. El estudio se lo estudio loco. Me encanta. Además, además, este desquicio radiofónico que hemos intitulado Deja Fluir tiene su sitio web que es www.dejafluir.com y toda esta información estará disponible a la brevedad como este evento que se está realizando el día 30 en donde vamos a contar con Lorena haciendo las suyas y seguramente contigo también. Sí, sí, claro. Yo digo que el chamanismo es la base de todo. Lo podés tomar como quieras, pero si no sabés, informate. Porque la base energética la tienen súper clara. Sí. Súper clara. Y esto de la limpieza y lo que estamos hablando de las relaciones, en realidad es como un tema gancho para que la gente se vaya enganchando, repito, con el tema, pero hay un montón de cosas para hacer desde el chamanismo y están muy piolas. Hoy tuvimos un caso, ¿no, Carlos? De un chico. Hay un tema muy sensible que lo estuvimos hablando hace un ratito con Jorge. Es un joven que es brillante. Ha ganado una beca. Es universitario. Está próximo a recibirse la licenciatura de química. Ha ganado la beca de un laboratorio importantísimo. Se dedica al área de investigación genética. Y en un viaje de aventuras a una zona que no sabemos muy bien precisamente de dónde, pero es Perú, ha consumido y ha traído una serie de hierbas. Entonces, mejor dicho, para él son hierbas. Para nosotros tal vez la mirada son plantas sagradas en realidad. El mal uso de esa sacralidad, el, digamos, la no toma de conciencia de eso, le originó que está colgado, como habitualmente decimos, hace más de 10 días en una clínica neuropsiquiátrica. Y es un tema muy serio, muy doloroso y que con este tipo de cosas no se juega. En principio, muy brevemente y muy corto, en realidad no es un tema solamente de las plantas. Hay que tener cuidado con todo lo que es en la vida. O sea, hablamos de pedir permiso a un río y no es porque estemos hablando del ritual de que me tengo que poner a decir om al entrar en un río. Tiene que ver con el respeto a las cosas. Cuando las cosas no se respetan, la energía cobra su costo. El tema de las plantas sagradas, no es broma, tienen que ir con alguien que sepa, no es me tomo una ayahuasca o un no sé qué, un guachumo o lo que sea. No es me voy a fumar un porno. Hay que tener mucho cuidado porque aparte de ser una planta que se utiliza en rituales sagrados, no se puede, no es me voy a drogar. Y aparte entra en todo el factor energético. O sea, no es broma. Tener mucho cuidado. Sí, además, bueno, cuando tú vas a entrar a la casa y a alguien le pides permiso para entrar. O eres invitado a entrar. Exactamente. Cuando entras a una oficina pides permiso para entrar. Y hasta para cruzar la calle, checas que puedas cruzar la calle, por Dios. Esto es lo mismo. Porque esto se trata más allá de cortar una florecita, de pedirle permiso a la flor para que venga adornada. Exactamente. Esto tiene todo un ritual desde el que planta, el que siembra la ayahuasca o lo que sea, digo, piden permiso. Es todo un ritual. Sí, pero ¿sabes qué? Aparte de una cosa, cuando tú cortas una flor para ponerla en tu casa, le pides permiso porque la flor se está sacrificando del espacio natural de él para darte a ti un color en tu casa distinto que a ti te agrada ver. Ese es un sacrificio que hacen las plantas. Entonces, hay un tema que había quedado pendiente que lo vamos a tratar más adelante, que me gustaría que tú me lo has dicho. El tema de las plantas maestras y para qué se usan y dónde se usan. Voy a dar algo muy cortito. El suministro de plantas maestras en Perú, a cargo del doctor Jacques Mahavi, un francés de 23 años. ¿De la clínica? Sí, en la clínica que tiene hace 23 años, con la ayahuasca y con el huachumo, curan a los adictos de heroína, de cocaína, de alcoholismo. Esto es para hacer entender que son medicinas que bien aplicadas curan. No es un espacio solamente recreativo donde alguien va a tener una visión para ver qué hace. ¿Correcto? Por eso son medicinas. Y ahí los vamos a tener. Ya hablamos que vamos a hacer el... Un enlace con ellos. Exactamente, o por Skype o bien por teléfono. Digo, ahora hay mucho lío con el tema de las plantas porque están catalogadas de como de alucinógeno y no sé qué. Bueno, estamos con la marihuana habilitada, así que no entiendo cuál es el problema, ¿no? Pero, digo, este mundo está muy loco porque de repente ahora se puede formar porro en todos lados, se puede formar marihuana. ¿Y qué es la marihuana? De hecho la usan sacándole la parte de alucinógeno como remedio, como medicina. Mirá, hay una parte de la medicina de la marihuana que se utiliza para los enfermos de cáncer doloroso, como puede ser un cáncer a los huesos o un cáncer a la médula. Básicamente porque no es, no es adictiva, ¿sí? En principio, no es acumulativa y calma el dolor a diferencia de la morfina. Sí, claro. La morfina. Que lo hacemos en medicina por lo tanto mismo. Exactamente. Otro tema. Tú le diste mil unidades de morfina a una persona y a poquito tiempo mil no le sirve, tiene que ser dos mil. Yo lo pasé con mi abuelo de cáncer de colon, que le daban periodosis terribles. Llega un momento que el corazón, aparte le rompes el corazón, lo matás de un paro cardíaco, porque la morfina lo mata al hombre. El tema de las plantas sagradas es un tema para tocarlo largo y tendido, porque ahora, a ver, el chamanismo resurge, te lo digo así, a nivel masivo, como algo que se está consumiendo mucho. Pero, ¿qué se está consumiendo también? El tema de las plantas. Sí. Me voy al chamán, me tomo el azahuasca, altero la conciencia, me voy a unos viajes bárbaros y punto. Y no es así. No. Entonces, de eso vamos a tener que hablar de qué, para qué sirve cada planta, qué es lo que hace y qué cuidados tiene que tener una persona cuando decir, bueno, me voy al chamán fulano a... Realizarme el viaje sagrado. Digo, vamos a ponernos así sobre la mesa, porque... Sí, me voy a listar, claro. Claro, un tipo, o qué cuidado tiene el chamán, tiene que tener el chamán, digo, va un pibe drogado de cocaína. Ese tipo no puede viajar a ningún lado. No. Un paciente psicótico. Tampoco. O sea, hay un montón de cosas. Digo, hay que saber dónde se va a ir. Sí, pero hay un punto muy importante, aparte. Chamanismo no es plantas. Exacto. Bueno, ahí estamos. A ver, chamanismo no es planta sagrada. Punto central. O sea, planta sagrada simplemente es una forma y una técnica de aplicación, que no es para cualquier persona, ni en cualquier lugar, ni para cualquier cosa. Exactamente. Pero eso no es chamanismo, chamanismo no es planta sagrada. Aparte, cuando abrís ese tipo de portal, porque estás abriendo un portal energético bastante, Lore, vos lo sabés, digo, si vos no estás en condiciones, te puede venir cualquiera. Ah, no, eso es absoluto. Entonces, hay que tener mucho cuidado. También a Jorge Schubert, que disfrute y que guarde el orgonite que le dimos, que es hecho con las manitos artesanas de Rodolfo. Rodolfo Ferreira, por supuesto, Orgonite, es otro tema para hablar. Hoy vamos a hacer un sorteo, pero la verdad me olvidé. Mañalich Arana, un placer, vas a volver como siempre. Claro, gracias. Obviamente, hablando de chamanismo, te tenemos exclusivo acá. Lorena, también vas a venir antes de agosto, como si no, otra nueva columnista. Y nada, como siempre les digo, no dejen de soñar, abracen a mamá, a papá, a los hermanos, y si no lo tenés, nada, a los amigos que hacen son plata en la familia. Un abrazo a todos, gracias por estar, y ¿sabés qué, Jorge? Todos juntos, dejadlo vivir. Gracias, chao. Gracias, chao.